¿Cómo te sientes luego de ser eliminado, Gabriel? Me siento decepcionado, especialmente porque estaba en control de todo hasta que las chicas me traicionaron. ¡Oh sí! Jessica y Samantha realmente te engañaron. ¿No te lo esperabas? Por supuesto que no. Yo estaba dispuesto a ir hasta el final con ellas. Realmente pensé que teníamos una alianza inseparable, pero supongo que me equivoqué. ¿Se podría decir que las odias con toda tu alma? Estoy enojado ahora, pero sé que son buenas personas. Cuando el show termine, espero que podamos continuar con nuestra amistad. ¿Quieres que alguna de ellas gane la competencia? De ninguna manera. Me gustaría que Michael y Alexis logren derrotar a esa alianza de chicas. Eso sería divertido de ver. ¿Entonces estás satisfecho con tu paso por el programa? Yo quería ganar, pero sí, estoy satisfecho. Creo que fui uno de los mejores competidores, así que me siento bien conmigo mismo. Bueno, felicidades por llegar hasta aquí, Gabriel. Eso fue todo por hoy, gente. ¡Nos vemos prontito! Gracias. 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 Gracias.